León Manjar de Reyes Preparados contra todo tipo de emergencias. El Hospital San Juan de Dios en su Semana de la Seguridad ha vuelto a protagonizar un simulacro de bomberos. En esta ocasión los efectivos han actuado contra un vertido peligroso, metanol, ante la atenta mirada de los niños del Colegio Leones, que han visto a los bomberos en acción con su protocolo de actuación para estos casos. El protocolo está todo muy estudiado. Hay que evacuar la zona, hay que zonificar, y luego a nosotros nos sirve de entrenamiento para realizar este tipo de simulacros, este tipo de incidentes. Los bomberos, acompañados de la Policía Local y de Protección Civil, pusieron a todos a salvo antes de ponerse los distintos trajes para evitar la toxicidad de esta supuesta sustancia. Tras zonificar el área peligrosa, sellaron el derrame y cuidaron de que el incidente no pasará más. Este ha sido un simulacro, pero en las últimas semanas han tenido varios incidentes de este tipo. En estos últimos meses hemos tenido tres incidentes de mercancías peligrosas, dos con gasoil y uno con gas, en el que hemos tenido que poner en marcha el protocolo que tenemos establecido. El Hospital San Juan de Dios volvió a ver cómo actúan los bomberos y cómo este cuerpo vela por la seguridad de la sociedad en situaciones de emergencia, como en esta simulada en la que un vertido tóxico ponía en peligro a varias personas, pero en los que la actuación de este cuerpo evitó que el problema fuera más. Los bomberos han demostrado estar listos para todo tipo de incidentes. Los bomberos han demostrado estar listos para todo tipo de incidentes.